A ti que eres aficionado, sentado en tu asiento A ti que cada año aplaudiendo me muestra tu aliento A ti te demuestra esta noche que estoy muy contento Ah, por fin te he enseñado la pija que yo llevo dentro La siligota desfila con la despedida Y aunque yo me grita de pija jamás se me viva Y no quiero que ni usarte que coja medida Ah, por fin te he enseñado la pija jamás se me viva ¡Qué bonito! Mi corazón yo te mando con mi voz Y te mando con mi corazón Y te mando con mi voz Si tengo obsesión Si la muda me pregunto A mi caja o al carnaval Y decirte lo que yo te quiero Y mi abrigo de mi son Y mi cartagena que me da el cabrón Yo te canto de corazón Yo te canto contigo Yo te canto de corazón De corazón Y te mando con mi voz Y te mando con mi voz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto sí que es! ¡Una chivigota! ¡Esto sí que es!